La transparencia y la rendición de cuentas que todo funcionario estatal debe hacer, que todo servidor público, que de cara a la ciudadanía tiene que realizar, sea efectiva. Y más en un tema tan sentido por la población, que es la primera preocupación, la seguridad. Hoy la deuda, la deuda que tiene el Estado con los guanajuatenses. Sin embargo, pareciera, o bueno, más bien los panistas, cualquier panista no ha dejado que lleguen hasta rendir cuentas el secretario de Seguridad Pública y el procurador. Pareciera que hay resistencia, así parece. A mí me parece que esto tiene que ser un ejercicio, como lo hace incluso el propio Congreso de la Unión. Comparecen los secretarios a nivel federal. ¿Por qué en los estados no se permite? ¿Por qué en el Estado de Guanajuato hay esta resistencia? Para que comparezcan a dar cuentas que nos tienen que decir en qué han fallado en el tema de prevención y en el tema de estrategias puntuales de seguridad. Esto es fundamental, es un ejercicio de Estado, un ejercicio normal en un Estado democrático, en un Guanajuato abierto, en un Guanajuato transparente, en donde no podemos presumir transparencia si no rinden cuentas los secretarios. Hoy debería rendir cuentas el asunto del programa Escudo, donde se gastan 1.200 millones de pesos que pareciera que no saben dónde quedaron. Rendición de cuentas, estamos con el tema de la auditoría, de resultados, porque no solamente se trata de cuánto costó la Cámara y si efectivamente cuesta eso. Esa Cámara era para tener un resultado eficaz en la prevención y hoy no lo vemos. ¿Ha fallado esto? Por supuesto, es totalmente fallido. La deuda del Estado es la seguridad y el programa Escudo.